Servidores peluqueros Servidores peluqueros Servidores peluqueros María Pepa, con los ochenta cumplíos, vino a mi peluquería a la guasa, pa' que la hiciera un teñillo, que cosa señorete en el paperullo, y ser pa' remate también cascabullo. Al tocarla con mi mano, tan chaval, hace que obobobo, que su esposa dijo al verla a la guasa, te regalo un vivero. Peluquero, peluquero, doficio, peluquero, yo tanto con primor, ey, con primor. Peluquero, peluquero, de todos el primero, primero en el amor, en el amor. Quiero, 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 quiero que yo sea tu peluquero, que hay alguna cosa más, ya verás que prontamente te haré la permanente marca y bien remarcada, y después de un ondulado, acércate a mi lado, pelillos a la mar. Soy peluquero, señor y caballero, soy pelu, peluquero, de gran calia. Quiero, 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 quiero que yo sea tu peluquero, que hay alguna cosa más, ya verás que prontamente te haré la permanente marca y bien remarcada, y después de un ondulado, acércate a mi lado, pelillos a la mar. Soy peluquero, señor y caballero, soy pelu, peluquero, de gran calia.